Ah, volará tu pensamiento hasta mí, yo lo presiento que en una fiesta de besos muy gustos volverá a cantar y amarnos cuando eso pase florecerán las estrellas y una a una la vestiré en su belleza cuando regreses y ya recojo esas estrellas y arrua poesía en el alma mía y que felicidad ¡Vamos! ¡Ay! Volver a amarnos y no dejarnos ¡Ay, volver a amarnos y nunca, y nunca separarnos! ¡Volver a amarnos y no dejar! ¡Es que yo te entregue todo mi cariño y tú lo sabes mi amorcito! ¡Volver a amarnos y no dejar! ¡Ay, necesito! ¡Ay, necesito! ¡Ay, necesito! ¡Mamita! ¡Mamita todos tus besitos! ¡Volver a amarnos y nunca, y nunca separarnos! ¡Vamos! ¡Vamos a recordar el pasado! ¡Oiga, vamos a aprovechar el momento! ¡Volver a amarnos y nunca, y nunca separarnos! ¡Cuidado que te hicimos! ¡No! Oye, lo que te traigo es crema Oye, huevo Saludos Volver a amarnos y no dejarnos Ahora ha llegado el tiempo, por eso cariño, oiganlo estoy cansado Volver a amarnos y no dejarnos Ahora me doy de cuenta, que necesito, mamita mira tu calor Volver a amarnos y no dejarnos Ahí vamos a amarnos, ahí vamos a amarnos, ahí vamos a amarnos cariño, como lo quiere el destino Volver a amarnos y no dejarnos Aquí me tienen de nuevo ahora, ahora sí que yo vengo aprovechando Volver a amarnos y no dejarnos Oye, para father son Toma Un saludo de parte de acá Por allá Para toda mi gente Es que no hay quien te quiera como yo Es que no hay quien te quiera como yo Y tú lo sabes, mira mi amorcito Es que no hay quien te quiera como yo Ay, no lo hay, ay, no lo hay Mamita, ay, no lo hay Es que no hay quien te quiera como yo Ay, recuerda mamá aquellos besitos Es que no hay quien te quiera como yo Oiga cuando, cuando me decías apriéntame papito Ay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay Es que no hay quien te quiera como yo Ay, no lo hay, no lo hay, no lo hay Es que no hay quien te quiera como yo Ahora si te das secuencia, escucha lo que te digo Que no hay quien te quiera como yo Te necesito, te necesito, mi nombre es mi amor Y es que no hay que te quiera como yo Vamos a recordar, mamita, miro y el pasado Y es que no hay que te quiera como yo Mamita linda y sus besos de amor Y es que no hay que te quiera como yo Oiga, te necesito, oiga y cada minuto Y es que no hay que te quiera como yo Y tú lo sabes, y tú lo sabes, mira mi amor Y es que no hay que te quiera como yo Oiga, mira, mamita, de nuevo, dime cuartos